En las últimas horas, las autoridades capturaron en el departamento de Santander, alias Pekinés, ex miembro de las AUC, junto con otras 15 personas. Todas están señaladas de los delitos de homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes en el Magdalena Media. Ricardo, regresamos con la ampliación de esta noticia. Claudia, la noticia a esta hora desde la Virginia es la captura de Ernesto Moya, alias Pekinés, el cabecilla de una organización dedicada al robo de hidrocarburos. Esta persona había hecho parte de las autodefensas. La operación fue desarrollada por hombres de la Dijín, fue nombrada como Operación Renacer y se desarrolló en los municipios de Quedecimitarra, conducen a Puerto Araujo. Esta persona, alias Pekinés, se movilizaba en una camioneta lujosa, una camioneta negra lujosa que vemos en las imágenes, y portaba gran cantidad de dinero. Otras 14 personas también fueron capturadas. Estas personas fueron capturadas por delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes, hurto de hidrocarburos, con los que azotaban la región del Magdalena. Medio de información de última hora desde la policía de Dijín. Contenido usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Más adelante regresaremos con usted desde otro punto de la capital. Y el Consejo de Estado revocó las restricciones que tenía el científico Manuel Elkin Patarroyo para experimentar con micos, con el fin de adelantar progresos frente a la malaria. El Consejo de Estado revocó una sentencia del año 2013 y dio vida libre al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo para que siga experimentando con monos del Amazonas en la búsqueda de la vacuna contra la malaria. En 2012, la Fundación Instituto de Inmunología FIDIC, entidad a la que pertenece Patarroyo, fue demandada por dos particulares bajo el argumento que iba a acabar con los monos con los que experimentaba. Un año después, un fallo del Tribunal de Cundinamarca suspendió el permiso para investigar con monos y fue ratificado por el Consejo de Estado. Casi dos años después, el mismo tribunal estableció que el centro investigador no incurrió en irregularidades y que, por el contrario, su derecho al debido proceso fue vulnerado. Patarroyo podrá seguir con sus investigaciones hasta que las autoridades determinen que ha cumplido con los requisitos. Órdénese la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, que en el término de 30 días proceda a determinar si la FIDIC ha cumplido con las exigencias y condiciones impuestas para el otorgamiento del permiso. El Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría General y al Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo para que vigilen el cumplimiento de la sentencia. Lleva 20 años con esta investigación y espera tenerla en dos años. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó nuevas intervenciones a supermercados y arresto a directivos de la cadena día a día. También se ordenó la intervención de Farmatodo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó ocupar otra cadena de supermercados que supuestamente está detrás de la guerra económica que vive el país. Yo le he dado órdenes precisas al vicepresidente de Seguridad y Soberenía Alimentaria que en fiel cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Seguridad Alimentaria que tiene carácter orgánico, sean ocupadas en la madrugada de hoy y sean regularizados el servicio al pueblo de Venezuela. Maduro aseguró que la cadena de mercados día a día está detrás de una guerra alimentaria contra el pueblo venezolano. Las anteriores víctimas de estas medidas fueron la cadena de droguerías Farmatodo que tenían 167 tiendas en todo el país. Allá los pusieron también a hacer una cola ellos, para que aprendan lo que sufre un pueblo haciendo una cola. Hicieron la cola toda la madrugada para rendir declaración. Los comerciantes atribuyen la crisis a los problemas de asignación de divisas para la importación de productos y materias primas, pero el gobierno responsabiliza a los empresarios de generar una percepción de escasez para irritar a los ciudadanos como parte de una guerra económica que tiene como fin el derrocamiento de Maduro.